Hola a todos, hoy les traigo las primeras impresiones de la AKT-SR S4 125 como podemos ver esta moto cuenta con un motor de 125 centímetros cúbicos a 10 caballos de fuerza, viene con un buen slider, defensas eso es un agregado interesante y por el precio aquí tenemos un freno de disco que ayuda mejor, un freno mas efectivo tiene un protector de caliper, esto es un agregado también muy bueno pero esto me parece muy chévere, es grandecito pero se ve chévere y que más, bueno aquí está el tablero y mira aquí tenemos bajas y altas, direccionales, platzón aquí miremos el tablero, direccionales neutral switch de run, que en estos momentos casi no viene el switch de run este cilindro es bueno, encendido y viene, además de que viene con un cortavientos viene con un recubrimiento en lo que es el freno acá en este no, pero viene ahí, es interesante esta moto tiene una llantecita grande para su cilindro que 110, 1770 pero no estoy seguro, 1770 pero parece que si si, que más tiene este es el nuevo estilo de 1019 este fue una tal comunidad que viene aquí en el tanque para proteger, seguro y pues eso es todo si desean adquirir una de estas motos actualmente es ya muy fácil venir con la cédula y ser empleado dejaré en el video y en el en el banner de comentarios y en la descripción del video todos los datos de contacto para que puedan adquirirla gracias, de acuerdo, suscribirse gracias